Hola, hola a todos. En el día de hoy vamos a aprender a enviar un correo electrónico de forma correcta y sin cometer errores. Una vez ingresemos a nuestra cuenta de Gmail, vamos a identificar el botón Redactar. Le vamos a dar clic en ese botón y automáticamente se nos abre una pequeña ventana donde vamos a encontrar diferentes ítems o diferentes opciones. Esta ventana la podemos minimizar o la podemos maximizar para ponerla en pantalla completa justo aquí. Lo que necesitamos tener principalmente es nuestro destinatario, que va a ser la persona a la que nosotros le vamos a enviar un correo. Entonces vamos a enviar un mensaje de correo como ejemplo. Nuestra cuenta de correo debe escribirse sin espacios y preferiblemente todo en minúscula y debes verificar que no te falte ningún carácter. Es decir que por un punto, una letra de más o una letra de menos no va a llegar el correo. Le das Enter y se te debe encerrar en ese óvalo para que aparezca completada la dirección de correo. Ahora vamos a llenar el campo del asunto. El asunto significa de lo que se va a tratar ese mensaje. Acá debes colocar algo breve. Por ejemplo, saludo, petición, tarea, trabajo, solicitud, queja, reclamo, agradecimiento, felicitación, solicitud de servicio, un favor. En fin, puedes colocar muchas cosas. En este caso vamos a colocar saludo. Ahora en el cuerpo del mensaje que es todo este espacio en blanco es lo que va a contener tu correo electrónico. Aquí puedes expresar, redactar, escribir. Acá puedes explayarte redactando tu mensaje. Entonces nosotros lo vamos a hacer rápidamente. Unos momentos después. Acá acabo de redactar algo breve porque necesito explicarles los siguientes apartados que son muy importantes. Vamos a tener opciones para deshacer, rehacer los cambios si te has equivocado y quieres corregir o regresar a los cambios que has hecho antes. También puedes cambiar el tipo de fuente. Solamente debes seleccionarlo y cambiarlo. Por ejemplo, esta o por ejemplo, esta. También puedes agrandar el tamaño del texto. Este es normal por defecto. También puedes resaltar algo en negrita, cursiva, subrayado, cambiar el color, alinearlo, ponerle numerales, reducir o ampliar la sangría, poner algo entre comillas, tacharlo, en fin. Y lo más importante, ahora acá podemos adjuntar archivos. Para nosotros adjuntar archivos necesitamos hacerle clic aquí en este ícono de clip o en este ícono que tiene la forma de un clip para poder buscar ese archivo. Cuando nosotros le damos clic ahí, significa que tenemos el archivo ya creado, el archivo ya existe, el archivo que vamos a adjuntar ya existe y ya lo tenemos listo. Entonces le damos clic aquí, lo tenemos en nuestro computador. Entonces en este caso yo puedo seleccionar un archivo, ya sea un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación, una fotografía, incluso un audio o un video corto y podemos adjuntarlo. Lo selecciono y le doy clic en abrir. Espero unos segundos a que me cargue. Esta barrita me está indicando cuánto se está demorando en cargar. Eso va a demorar más o menos dependiendo del tamaño del archivo y una vez cuando se haya cargado va a aparecer aquí. Si yo me equivoqué y ese no era el archivo, puedo quitar el archivo adjunto dándole clic en esa X. Pero adicionalmente, si yo quiero adjuntar una página web, un link, si mi tarea, si mi mensaje, si mi trabajo se encuentra alojado en internet y necesito compartir la URL, va a ser supremamente sencillo. Ojo, no cometas el error de colocar la URL o el link o la liga en el asunto. Recuerda que aquí ya colocamos esta palabra que es saludo. Aquí por nada del mundo puedes colocar una URL porque no tiene sentido, no se va a poder abrir. Entonces vamos a conseguirnos una URL para compartirla aquí. Ya copié en el portapapeles la URL del mensaje que voy a compartir. Entonces aquí le doy clic en este ícono que tiene forma de enlace o de hipervínculo. Y una vez le dé clic, me aparece esta ventana. Aquí voy a colocar el texto para mostrar, por ejemplo, link del trabajo y la URL a la que va a llevar. Entonces aquí la coloco y le doy a aceptar. Es decir que esta palabra que me aparece aquí, me aparece con un enlace o con un hipervínculo que va a llevar. A la persona que haga clic ahí lo va a llevar a una página web. Sin embargo, si yo quiero colocar el link así, simplemente no va a tener ese link. Sabemos que hay un link cuando aparece subrayado y con azul. Pero eso no es problema. Simplemente selecciono el hipervínculo y le vuelvo a dar clic aquí en insertar enlace. Pero ya no me sale la ventana, o sea que ya así lo hemos hecho bien. Adicionalmente podemos colocar emojis, podemos insertar archivos desde Google Drive que ya nosotros tengamos en Google Drive. Colocar imágenes. Acá por último, enviar el mensaje. Y luego le das clic en enviar. Aquí te aparece un mensaje abajo que dice mensaje enviado. Y podemos darle clic en ver el mensaje. O simplemente de este lado vamos a encontrar algo que dice enviados. Y aquí podemos encontrar todos los mensajes que hemos enviado. Y si tiene un archivo adjunto, va a aparecer aquí también una cuadrícula con el ícono del archivo que acabas de enviar. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y lo más importante, que lo puedas poner en práctica. Si eres docente, comparte este video con todos tus estudiantes. Para que no cometan ningún error al enviar sus correos electrónicos. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.